Excepcional, impresionante, único. A veces los adjetivos no son suficientes para describir lo que se siente, porque el Audi A5 Sportback va más allá de lo habitual para desarrollar un concepto extraordinario, la unión perfecta de espacio y deportividad. Con toda la clase de Audi y la profundidad de la carrocería Sportback, el Audi A5 Sportback es único en su especie. Hay que dejarse seducir por el carácter deportivo del Audi A5 Sportback. Sus amplias entradas de aire y sus inserciones cromadas impresionan a primera vista. En los laterales, la deportividad se expresa a través de sus marcadas líneas y faldones estilizados, mientras que los pasos de rueda elevados acentúan las llantas de aleación de 20 pulgadas disponibles opcionalmente. La parte trasera ofrece una amplia sensación de espacio gracias a las inserciones de aluminio plateado mate en el difusor y en las salidas de escape trapezoidales. Los faros delanteros y traseros con tecnología LED de Audi, incluidos de serie, cuentan con un nuevo diseño y se caracterizan por una luz inteligente y adaptable. Además, gracias a la luz láser opcional con mayor alcance, el Audi A5 Sportback ofrece una mejor visión de conjunto incluso en distancias grandes. Entre los elementos que cabe destacar se encuentra la iluminación dinámica de las funciones Coming and Living Home de los faros Audi Matrix LED disponibles opcionalmente, así como los intermitentes dinámicos. Podemos experimentar la nueva era de la conducción gracias al Audi Virtual Cockpit, un cuadro de mandos digital de alta resolución que muestra siempre la información importante en el campo de visión del conductor. Controla el infotainment de manera intuitiva gracias a la pantalla táctil MMI de 10,1 pulgadas con feedback acústico y control por voz. Nos mantenemos conectados a Mundo Digital gracias a la amplia gama de servicios opcionales del servicio Audi Connect como la búsqueda de puntos de interés, la navegación de Google Earth, la integración de Amazon Alexa o la posibilidad de acceder a Twitch. Se puede abrir y cerrar cómodamente el Audi A5 Sportback sin utilizar la llave del vehículo acercando el smartphone. Mediante el Audi Phone Box, opcionalmente podemos cargarlo inalámbricamente y disfrutar de una mejor calidad de voz durante la llamada. Gracias a su amplio interior, el Audi A5 Sportback ofrece todo el espacio necesario para el ocio y la familia. La sensación de amplitud se ve subrayada por la alta calidad de los materiales y la avanzada tecnología Audi del sistema de infotainment. A esto se añade la consola central de nuevo diseño, las molduras interiores en óptica de cristal negro y el paquete de iluminación ambiental LED opcional, confiriendo al interior del Audi A5. La dirección dinámica del Audi A5 Sportback aporta un carácter irresistiblemente deportivo y un alto confort durante la conducción de carretera, ya que la desmultiplicación de la dirección y la fuerza ejercida sobre el volante se ajustan en todo momento a las condiciones de marcha del vehículo. El sistema Audi Drive Select permitirá disfrutar de una experiencia de conducción que cumplirá todas las expectativas, ya que podemos ajustar el estilo de conducción en cualquier momento con las opciones Dynamic, Comfort, Auto, Individual y Eficiente.